Yo te deseo lo mejor por ti, no vuelvo a verte más Y bajo mi almohada siempre te voy a guardar Para acordarme de vos y volverte a respirar Yo te dejaré el corazón porque vas a cuidar tu mamá Todo lo vivido no se puede terminar Lo llevo en esta canción que te quiero dedicar Y nosotros vamos a ver, que nos volvamos a ver Que te dé la vida, todo lo que quieres Y nosotros vamos a ver, que nos volvamos a ver Para que este encuentro no termine esta vez Yo nunca te voy a olvidar en mis recuerdos siempre estarás Porque tu alegría nunca se va a terminar Aunque te vayas de aquí Siempre me acompañará Y nosotros vamos a ver, que nos volvamos a ver Que te dé la vida, todo lo que quieres Y nosotros vamos a ver, que nos volvamos a ver Para que este encuentro no termine esta vez Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Que te dé la vida, todo lo que quieres Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Que nos volvamos a ver, que nos volvamos a ver Que te dé la vida, todo lo que quieres Y nosotros vamos a ver, que nos volvamos a ver Para que este encuentro no termine esta vez